Introducción a la Astrobiología Como es Twitter, hay a breve 180 caracteres nada más Entonces me reconozco a introducción a la Astrobiología Las Astrobiología de Sars Semana 7, 7 de noviembre Incluso no me puse que es la décima tercera sesión Es... Es... Si fuera supersticioso diría que es el número de la nación Marte Propiedades planetarias Geografía Exploración Búsqueda divina Experimentos de misiones Y en este caso ilustré con dos imágenes Esta es una Las vamos a ver más adelante Y esta es la otra Las vamos a ver más adelante imágenes de esta naturaleza También está en Facebook para no tomar más tiempo No la voy a mostrar Entonces vayamos a esto De por sí De por sí No necesariamente hay que tomar más tiempo Introducción a la Astrobiología Marte Propiedades planetarias Histografía Relación Luz de la vida Experimentos de misiones Vamos a ver más general Y algunos Y algunos puntos en particular Pues sí Sería deseable que ustedes lo Lo profundo Quizá Hasta donde ustedes quieran Tengan conveniente Muchísimas Nuestros intereses Porque afortunadamente Sobre esto hay muchísimo Estudios Y vamos a ver comparado con qué Comparado con hace 2500 años Marte Marte Era un dios romano Aves para los griegos Y también Era una estrella observable En el cielo Aunque algunos dicen que no Aunque algunos dicen que no Este fin de semana Tuve la oportunidad de estar fuera de la ciudad Tuve la necesidad de estar fuera de la ciudad Eso me ha generado un poco de retraso un lado Que sentación Y la subida de las clases Que no tengan servicios En el centro del video Para donde bueno Espero tenerlo al menudo Entonces ahí por favor un poco de paciencia Eh... Esta fotografía la estamos con el iPhone Que es una cámara de iPhone 5 Que es mucho mejor en el iPhone 6 Y no se en el iPhone 5 supongo que será mucho mejor Vamos a tocarlo Un poco más a la mano primero los pies para los pies un poco se agarran de calma hicieron los cocineros más tan útiles ni se quita muy bien y se quita muy bien Esta es la luna, ¿qué día fue esta? Esta fotografía tomé el viernes a las 6.53 p.m. Ya está oscuro, son casi las 7 de la noche. Esta es una luna. Decimos que todavía está quemada por la excesiva cantidad de luz. ¿Cuál es el horario de la luna? ¿Comparado con qué? Con el cielo. Lo que sí, aquí se ve, creo que se alcanza un punto. Un píxel, son varios píxeles, pero un píxel más brillante que el resto del cielo. Esto puede ser una marcha. Una máquina digital. Aquí lo que hice con un recorte. Se ve la luna. Es el lado oculto. El lado oculto, el lado visible, es el lado oculto, está al otro lado. Este lado, the dark side of the moon, es este lado de acá. El lado oscuro, el lado oscuro. En vez de noche luna, aquí es el diagonal. Entonces, el sol suponemos que está hacia acá. Hacia allá. Estando el sol acá, hay otro cuerpo astronómico, el sistema solar, que está allá. ¿Qué tonalidad ven? Lo voy a modificar. No se ve blanco. No se ve blanco. Tal vez así. No se ve blanco. Sí, ese es un hecho. Aquí hablamos de vegetación. Sí, vegetación. Creo que sí. Sí, sí. La nube estaba entre nubes, se veía entre nubes, las nubes eran las vecinas de buscas y si uno le pone atención no se ve, se ve más bien hipotisco. La puse con la intención de, salganse de donde estén, asómense arriba, busquen las nubes. A la luna y a la izquierda van a ver un puntito rojo, Marte. Es muy visible en diferentes centros de años, se ve como cambia su posición en la bóveda celeste, comparada con las estrellas fijas. Siempre es bueno tener un mapa a este lado. Si uno no sabe dónde está, se consigue un mapa. Si uno no sabe dónde está, se consigue un mapa. Y podemos buscar a Marte, lo voy a poner así. Este, déjenme buscar a Marte. Este o este, debe estar hacia el... No, hacia el este. ¿Cuándo es el favorito? ¿Está en qué constelación? No se ve sobre Oriente. Esta estación está siendo internacional. Está en las antípodas de nosotros. No, ahí están. Ahí están. Ahí está Marte. Ahí está Marte. Ahí está Marte. Ahí está Marte. Ahí está. Ahí está. Está la luna, la cual no podemos ver ahorita, la línea roja es el horizonte. Entonces, está hacia el este, bajo el horizonte. Ahí está Marte. Ahí está Marte. Y la luna ahorita, eso es en tiempo real. ¿Cuántas son? Las diez y cuartos. Las diez y cuartos. Las diez y cuartos del día de hoy, siete de noviembre de 2016. Ahí está la luna. Ahí está Marte. Ya saben dónde buscarla. ¿Cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación, os la voy a mostrar. Me sale por acá. Se llama Skyview Free. Además es gratis. Skyview. Hay varias otras aplicaciones que tienen posibilidades. Para diferentes plataformas. Esta aplicación, tanto para Android como para iOS. Yo tengo iOS. Tengo Light. Pero las ventajas que a este software no va a parar. Estaba hacia el este. Ahí está. Y está cerca de la constelación de Sagitario. ¿Correcto? Busquenla más o menos a las siete. Después de que se encuentre el sol. Después de que ya no vemos el sol. Busquenlo del lado brillante de la luna. Ahí van a ver una estrella roja y esa va a ser Marte. Entonces, en los antiguos veían esa estrella roja que se movía por la bóveda celeste. Y los viejos le llamaban Ares. Los romanos le llamaban Marte. Es el nombre actualmente. O sea, le damos. Marte. Ya en la Edad Media y hasta antes del Renacimiento, los alquimistas lo asociaban con invierno. Marte era el rojo, sangre, dios de la guerra, dios de la muerte. Hay un viejo plan en el que abre. Hierro mata, hierro muere. El hierro era una materia climática. Todavía. Entonces, todo se asocia así. El movimiento estelar de Marte lo registraban los astrólogos en la antigüedad. Y este es un diagrama que ya habíamos visto realizado por Johannes Kepler. Propiedades planetarias. Se mueve como una estrella erántica. Sería su primera propiedad planetaria antigua. Es una estrella erana. Es decir, tiene propiedades planetarias, tiene propiedades errantes. Entonces, geografía y exploración. Todo se asocia. Pero ya nada más para obtener un sur para poder ver ese marco. Es difícil ver la fotografía. Es fácil ver el marco en el cielo. Por cierto. ¿Cómo dice aquí? Por fin marco la tierra. Creo que es importante hacer la precisión en este momento. Porque charlando con algunos amigos. Me dicen. No. Es que cuando se iba a vender recientemente una misión europeo rusa a Marte. Hablaban. No. Es que la nave va a amartizar. Esto que me acuerdo. Yo era un niño y ves a mí las posiciones norteamericanas a la luna. Que decían los estados que los estados se iban a armarёнizar. Como no iban a llegar a la tierra, sino a la luna. Y decían que iban a tocar tierra en la tierra. Y decían que iban a tocar luna en la luna. No, creo que debemos pasar a los conceptos generales. La geografía nació como la descripción de la Tierra. Si ahora sabemos que la Tierra es un planeta como otros, podríamos hablar de la descripción de otros cuerpos, otros planetas como la Tierra, como geografía en tal lugar. O si no estábamos hablando de marteología o mazología, llegamos a un gamos absurdo. Definamos la geografía, la descripción de la superficie de cualquier cuerpo en el universo. Podríamos hablar incluso hasta de geografía lunar, de geografía solar, aunque ahí lo difícil es encontrar la superficie porque es una bola de plasma, gas ionizada. o podríamos ver la interfase entre la principal masa de gas del Sol, lo interpretamos como una superficie, y podríamos hacer una descripción de su superficie. Eso sería geografía solar, tal vez. Así, ya algunos han propuesto, no es mi idea, han propuesto hablar de aterrizaje en la luna. Oye, les piensan ahí los que dicen, no, es que debe ser un mensaje, dejemos los desandeses y digamos descenso en la luna. Entonces, podemos hablar de geografía de mar. No tendríamos que hablar de marteología o marteografía. Sería absurdo. Correcto. También como el concepto de planeta ya no es el antiguo, ya no son estrellas de antes. Para nosotros, los planetas son cuerpos que orbitan al Sol, siguiendo los principios fundamentales del modelo copérnicano. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol, eso lo dijo copérnico. Es decir, hay órbitas circulares, en trayectorias circulares. Finalmente, cuando un día aquí está el orden, el Sol, el Puyo, Venus, la Tierra, que es el primer postulado de Copérnico, de hecho es, la Tierra es solo el centro de la gravedad lunar. La luna alrededor de la Tierra y todos los demás orbitan alrededor del Sol como la Tierra. Marcos. Ahí está Marcos. Marte, luego Júpiter, Saturno, y luego las estrellas tígas. Estelar un fixar un. O sea, la esfera de las estrellas tígas. Sería la primera esfera, la segunda esfera, la tercera esfera, la cuarta esfera sería la de Marte, la quinta, la de la Tierra. Así le llamaban a Júpiter. Estrellas. La quinta sería la de la Tierra, la sexta, la de Venus, y la séptima esfera, la de Mercurio. No sé, eso lo han retomado en algunas aventuras fantásticas hasta de anime. No les suena por ahí alguno, a mí me gusta que se aficionaba a los anime como mis hijas. Son animadas al anime. Las esferas del dragón. Ah, sí. Curiosamente, siete. Siete. Un número muy sui generis. En pensamiento mágico en algunas filosofías se habla de los siete chakras. La Newton, él describió siete colores en el arco iris. siete, 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 siete. El siete es el registro. Bueno, más allá de eso, este fue un modelo que propuso Copernic inicialmente alrededor del año 1500, poco después. Finalmente lo publica en 1843. Pocos astrólogos o astrónomos le creen, lo toman como verídico, siguen aferrados al modelo geocéntrico problemático, porque no hay evidencias de que la Tierra se mueva. Y además vemos que todo se mueve alrededor de la Tierra, es lo que vemos. Aparentemente se mueve alrededor de la Tierra. Algunos matemáticos y astrólogos verifican y a través de cálculos de hechos con datos observacionales, observaciones astronómicas, prueban, y uno de ellos es Johan Scherr, este que hizo este modelo de ASAS o de LUX, este de aquí abajo, intentando, esto todavía es dentro del concepto polémico, por Kemple, finalmente cuando él asume y busca confirmar el modelo de Copernico, encuentra inconsistencias entre los datos observacionales realizados por tipo gráfico, termos de cimado. Encuentra inconsistencias principalmente en los datos de Marte. Marte es de los planetas observados, de los cinco planetas observados por los antiguos antes del uso del telescopio. Aunque Kemple usó telescopios, pero fue muy mal telescopista. O no muy bueno, no fue tan bueno. Como Galileo, de hecho, publicó muy poco y no hay diagramas. O yo no conozco diagramas publicados. comparados con los antiguos de Galileo, encuentra que Marte es el que menos se ajusta a las órbitas circulares propuestas por Copernico. Si no, los datos del tipo Bracken no me ayudan a confirmar la hipótesis copernica. Porque no se parecen a una a tránsito circulares, calculadas a la orden del sol. Finalmente, prueba formas similares al círculo, que es la aníxia, un círculo globo. Y encuentra que ajustan perfectamente los datos observacionales sobre Marte, de hecho, por tipo Bracken, con una trayectoria latital que indica de Marte alrededor de eso. Entonces, por un lado, ratifica que, efectivamente, los cuerpos parecerían estar orbitando alrededor del sol, como de la Tierra. Se puede confirmar con nuestra trayectoria. Solo que el sol no estaría en el centro, sino que estaría en uno de los focos de la elipse, ya constatoriamente. O sea, si transformo la órbita circular a una órbita elíptica, y muevo el sol en el centro, al foco, los datos observacionales se ajustan perfectamente con la trayectoria de Marte. Pero, la primera ley de Kepler, a partir de los datos de hebraje, Kepler puede postular, los fans Kepler, puede postular su primera ley del movimiento planetario. que los planetas orbitan entre litorias y litorias. Y entonces, aplica el modelo a los demás, a los otros cuatro planetas conocidos por los amigos. Mercurio, Venus, Cópiter, y Saturno. Ya consta la vista. Gracias a que Marte era el que menos se parecía su trayectoria a un círculo. Actualmente, sabemos que efectivamente los planetas orbitan en trayectorias elípticas, y lo que varía entre cada uno de ellos es, inicialmente, qué tan alejado está de un círculo la trayectoria elíptica de un planeta. A eso le llamamos elípticidad. La elípticidad, entonces, para un círculo sería punto cero, cero, cero. Los datos de elípticidad que tenemos aquí de magnificar la imagen, ¿es un poco mejor? Sí, para Mercurio es punto dos, eso ya son datos más recientes, para Venus es punto cero, cero, siete, o sea, muy cercano a un círculo la órbita de Venus, para Marte es punto cero, uno, o sea, se aleja una centésima de la de un círculo, de cero, y para Marte es punto cero, nueve, o sea, es casi diez veces mayor la elípticidad de Marte y la perpetuadora marciana y la perpetuadora terrestre, Júpiter es punto cero cuarenta y ocho, punto cero cuatro, la mitad de la de Marte y Saturno otro marco, ¿me entienden? la segunda ley de Kepler establece las velocidades orbitales, es postulada después, y la tercera ley de Kepler que la postula años después es la que da, la que calcula las distancias de los planetas allí, en cuenta que hay una proporcionalidad que posteriormente permite buscar más planetas alrededor del Sol y precisamente permitió encontrar nuevos planetas conocidos por los humanos una vez que se comportan en el Sol. Entonces, otra característica planetaria de los, u otras características planetarias de Marte son, la primera es un cuerpo que ahorita alrededor de esto, entonces las primeras son las propiedades planetarias de Marte, propiedades de Marte, planetarias, la primera, como orbita al Sol, ponemos aquí según los principios, según el Ejército. Dos, la otra es elíptica, por supuesto, y, es más, vamos a poner la mayor eleticidad planetaria en el Sistema Sol. En principio, una propiedad planetaria de Marte es que tiene la mayor elípticidad. 0.096. Tercera propiedad, pues, la distancia orbital, como es elíptica, tenemos, ah, que el Sol está en uno de los ojos, la, eh, hay una distancia más lejana y la distancia más cercana al Sol en la trayectoria elíptica. La distancia más lejana se llama periegio de orilla del Sol. Perí, perímetro. Y la más cercana es, ¿sabes? ¿sabes? Es al revés. Es al revés, por la distancia. Periegio es la más cercana, aferio es la más cercana. Perigio es la más cercana, punto 47, punto 47, que las unidades aquí son unidades astronómicas, aún son unidades astronómicas, qué caramba sin unidades astronómicas. Una unidad, tendría que ser un valor igual a uno, ¿tiene ahí algún valor igual a uno? ¿O parecido a uno? La tierra. Una unidad astronómica, vamos a ponerlo aquí en verde para distinguirlo de estos, una AU, es la, el radio, es más, vamos a poner para obviar, la media del radio terrestre. De la órbita terrestre también. la media del radio de la órbita se da la órbita de la Tierra de lo del Sol, porque la órbita de la Tierra de lo del Sol también es elíptica, con una eriticidad de punto 0,17, con un perigio de punto 98 y un aferio de 1,02. una unidad astronómica es la, el radio medio a la de la órbita terrestre, que es aproximadamente 150 millones, vamos a reír, 150 megakilómetros, perdón por usar doble prefijo, porque serán 150 mil millones de metros, para usar la unidad, quedemos con 150 millones de kilómetros, es más fácil de recordar, ¿a qué distancia está la Tierra del Sol? a 150 millones de metros, si la órbita es elíptica, hay un perigio y hay una perigio, la distancia más cercana, lo más que nos acercamos al Sol, sea 150 por punto 98 y lo más que nos alejamos del Sol es 150 por 1,02, calcúlenlo rápidamente con su volvación, ¿cuál sería se considera 150 rondeando una unidad crónica? 150 millones de kilómetros, ¿cuál es la distancia de millones de kilómetros del perigio terrestre? sería 150 por 147 millones, ¿cuánto? 147 millones, estamos hablando de 3 millones más cerca, y cuando estamos en el aferio, son 3 millones de kilómetros, 3 millones de kilómetros más lejos, lo que sí influye un poco en los parámetros de uso más más córnico, para, junto con otros parámetros relacionados con la cantidad de energía que le llega a la Tierra, poder explicar algunos fenómenos primarios, como ya pensamos, lo vamos a lograr de más adelante, en el caso de Marte, no vamos a preguntar ¿cuál es la distancia de Marte al Sol? ¿cuál es el radio orbital de Marte? porque estamos hablando de Marte, pongamos el aferio y el aferio y el aferio primero el aferio el pH es de millones de kilómetros 200 el aferio es de 200 7 millones de kilómetros y el aferio 250 250 millones de kilómetros quiere decir que cuando la Tierra está más cerca de Marte o Marte está más cerca de la Tierra ¿a qué distancia están? si la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol y Marte en su aferio en su perio es la distancia más corta si son 40 millones de kilómetros es muy elíptico de la Tierra ¿cuánto me diste? ¿el aferio? 250 250 y el perio 207 hay una diferencia de 50 millones de kilómetros en la distancia al Sol aquí está no 50 43 millones de kilómetros en la órbita de Marte al Sol es una órbita muy ¿esí? cuando la Tierra está más ¿en qué momento está la Tierra más cercana a Marte y la Tierra más cercana ¿cuánta distancia mínima la que se encuentra? 57 sí 57 millones de kilómetros entonces esa es la distancia en la que sería quizá el momento más apropiado si queremos ir a Marte cuando está menos lejos digo por 50 millones de kilómetros el siguiente autobús sale ok vayamos a lo que sigue ok habíamos visto Marte como lo interpretaban en la antigüedad como lo vieron en la ya más recientemente una vez que Galileo desarrolla el primer telescopio astronómico que se llama Velastros pues sin poco 50 años después Galileo hace sus observaciones en 1609 mismo año en el que Ketel publica la primera ley del movimiento planetario 1609 para 1656 Christian Huygens filósofo matemático naturalista holandés astrónomo le llaman astrónomo y alastólogo hace sus propios telescopios y los apunta hacia Marte y lo que ves es lo que está aquí es un diagrama hecho por Christian Huygens en 1656 y lo que vio fue una mancha en un disco en el disco de Marte no sabemos de qué color robió porque no dibujaba colores no tenemos registro porque es como dibujaba Huygens a esta lámina la tomé de una presentación del profesor Rodríguez C.M. Rodríguez hace un par de años y él plantea la pregunta ¿sería una tormenta de polvo planetaria? ¿Una tormenta planetaria de polvo? eso con base en qué lo plantea el profesor Rodríguez esta interpretación de la imagen dibujada por Huygens años tres años después Huygens registra esta observación donde se ve esta mancha menos intensa para que sea menos que haya sido que vaya a usar un lápiz de diferente de esa frase de dibujo podría ser esa la causa de que sean dibujos diferentes o quizá si Huygens lo hizo como una representación más fiel de lo que lo observó podríamos interpretarlo como magnitudes diferentes de reflexión un albedo mayor acá un albedo menor acá y otra cosa notable es que él observa que esta figura va cambiando de posición a lo largo del tiempo que lo observa de hecho mide el intervalo o el periodo en el que se repite la misma observación y estima que Marge debe estar rotando segunda propiedad bueno la siguiente propiedad planetaria no se nota la cuarta propiedad planetaria de Marge rota pero lo más interesante es que rota en un tiempo aproximadamente en una rotación de aproximadamente 24 horas está muy parecida al periodo de rotación de la tierra desde 1659 los humanos sabemos que Marte rota y que tiene la duración de su día en la insinidad de la tierra eso es importante para los fines del mismo curso veja finalmente este boceto este dibujo realizado en 1672 en el que se muestra esta característica aquí en el vamos a decir en la parte superior del eje de rotación de acuerdo a sus dibujos plantea profesor Rodríguez sería una un casquete polar tampoco como no tenemos de qué color lo dibujó este Rodríguez no sabemos de qué color lo vio para suponer que sería casquete polar tenemos que haber visto que lo había dibujado un poco como en esta imagen que ya es una imagen fotográfica y por cierto a qué se parece a qué ganar así voy a tomar mi apuntador y mis paladas aquí es más bueno muy chiquito las lo que vemos aquí es el casquete polar ahí está el casquete polar tenemos aquí esta forma como una B oscura y tenemos aquí una B oscura esta imagen fotográfica estaría ratificando las observaciones de Huygens 400 años 450 años eso es ciencia vamos a verificar las observaciones de otros debemos ratificar debemos encontrar lo mismo el conocimiento debe ser universal no importa quien haga el experimento o la observación deberíamos ver lo mismo y eso es importante verificarlo porque recurrentemente los astrónomos entonces observan Marte después ya mencionamos que Galileo no pudo ver bien Marte no hay registros hay menciones que no registro de Marte por parte de Galileo sigue a partir de la mesa el boceto muy claro alguien que hace una mención de observaciones de Marte e interpretaciones es Alexander Raja Graham Bell le suena ese nombre el inventor de no del iPhone el teléfono bueno al menos es el que tiene registrada la patente porque ahí ya últimamente algunos defensores de personas olvidadas dicen no es que Graham Bell no inventó el teléfono se lo borró no se tiene la primera patente registrada el teléfono es el nombre de Alexander Raja para penas así como ahora sabemos que hubo otros acerónimos que también observaron Júpiter con telescopio vieron las mismas cuatro estrellas que dio Galileo pero recomunicaban años después entonces por eso conocemos a esos cuatro estrellas como se que los galileanos y no de los pasaron como alemán aunque los nombres cuando los conocemos totalmente los propuso cuyo nombre escapa a mi memoria en 1909 en noviembre 29 recibe una carta en la que Percival lo dije me parece me parece que sea describe la distancia a algunas cantidades de Marte cantidades de Marte dice que el diámetro de este mundo de este mundo debe ser de 8000 millas y aquí sacan otras cifras que permiten hacer estimaciones de clasman de Marte ya incluso precisamente los astrónomos empiezan a dibujar más características de Marte que no me observan y empiezan a hacer mapas marciales aquí vemos uno incluso ya con nombres el mar el 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 escribe y empiezan a aquí está el Edén aquí está Arabia que llaman eso Tempi Arizona este es un mapa debido precisamente a Percivalo que tenía su observatorio en Arizona Sidonia es otra tierra Utopía Ostopia Cebraria Fumeregea Evisio Evisio y algo que es notable son estas líneas esas líneas originalmente fueron descritas por un astrónomo italiano de apellido Siafarelli que él llamaba estas líneas Canali Percivalo las interpretó como canales como el canal ya entonces se había construido el canal de Suecia para unir el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo para navegación también son son para hacer vías entre afluentes ribeirinos en Europa son los canales en Norteamérica son los canales también interpretados en los caminos entonces luego empieza a pensar en seres inteligentes construyendo canales y él y otros elaboran mapas de Mar entonces hay características se observan características aparentemente geográficas al menos geográficas hay ya una descripción de la superficie de Mar entonces tiene características geográficas en Norteamérica otras características las vamos a seguir en el rojo la aplicamos en el mate en el rojo otra característica tiene cierta geografía no es hablar todavía de orografía porque eso estaba hablando de relieve vayamos a la siguiente imagen vean estas imágenes que tenemos aquí estas de acá esta es una de un dibujo una pintura de una de las misiones miner enviadas en la década finales de los sesentas por los Estados Unidos por la Administración Nacional Tecnológica del Espacio y la NASA a Marke y para poder hablarle a la gente a los mismos legisladores para los proyectos ilustran cómo serían las misiones espaciales qué es lo que se van a encontrar qué es lo que están buscando entonces este es una pintura de un dibujo de la sonda espacial que lleva los instrumentos lleva cámaras y esto sería una representación de Marte basada en lo que se conocía por las relaciones telescópicas desde el siglo originario esto es en la década de los sesentas o sea sesentas después lo más que sabemos de Marte era lo mismo sin embargo ya gracias a las misiones mariner pudimos hacer el primer dibujo del terreno marciano yo es dibujo porque aunque se envió la nave o cámaras la imagen empezó enviada por señales de radio digitales codificadas numéricamente aquí en esta imagen se puede ver que ustedes pueden buscarla en internet busquen mariner mars nasa y van a encontrar estas imágenes lo que se ven aquí son las tiras de papel como se ven aquí depende de esto que se va como de regular lo que hicieron los técnicos del laboratorio de producción a chorro de la nasa de la nasa salían de la nasa en cuando llegaban las señales de radio salían impresas de la computadora no eran como las de ahora salían tiritas de papel con un montón de números lo que se ven fue cortarlas y como se ven como interpretarlas las pegaban en un pizarro ahí está es el pizarro ahí se ven el marco del pizarro es el marco de madera del pizarro ahí pegaban las tiras y lo que ven eran los números y ellos digamos que tenemos que interpretar esos números como tonalidades de colores quedan modificadas digitalmente pues uno de los técnicos que era aficionado a la pintura sacó del cajón de escritorio un estuche de pasteles en el anamble no de pasteles de para pintar son como pices y los repartió y les dijo vamos a pintar los números cada número representaba una tonalidad o color específico y de esa manera se obtuvo la primera fotografía de la superficie marciana tomada desde el espacio o una zona espacial incluso hay una escala en la fotografía que está marcada por estas líneas que indica que entre esta línea y esta hay una distancia de 150 kilómetros en el marco el marco tiene un largo de 150 kilómetros eso no es solamente de una producción de 3 por 2 entonces si esto es 3 aquí serían 100 kilómetros aproximadamente tenemos una imagen de 100 por 150 que muestra ya características de diferentes tonalidades pero no estaba hablando ya de diferentes cantidades de luz reflejada por tanto ya de una horografía hay un que vive irregular en la superficie de marco eso se subió con las misiones marinas norteamericanas finalmente sería una vez una vez mucho más de mejor resolución mucho mejor que la de la y y actualmente tenemos este tipo de fotografías aún mejores disponibles de la superficie de marco y si se observan algo así como cañones cañones más grandes mucho más grandes que el cañón del fundidero que el cañón de cachimba es una canción mexicana y se le queda un cañón de cachimba es de cañones como son cañadas de hecho son más grandes que el uno de los cañones más grandes que el seguramente es el cañón de corral se le ocurre el río corral precisamente en el norte en el lado oeste de los norteamericanos entonces hay diferentes características horográficas y se observan también las tres se observan grandes montañas y algunas de las situaciones montañosas aparentemente son de origen volcánico se descubre el volcán más grande hasta ese momento descubierto en el sistema solar el monte olimbo es mucho más grande que el es mucho más alto que el el creo que es tres veces más alto que el el y es mucho más amplio esta es la primera imagen que tenemos directamente desde la superficie de marco obtenida el 21 de julio de 1976 por la sonda de descenso de la misión Viking Viking 1 o Viking 1 esta es la sonda de descenso que venía en esta cápsula y esta es una sonda orbital una sonda que quedó en una orbital alrededor de marco que fue enviada en la de 1986 por la NASA a través de la marco ese es un diagrama de cómo fue la estrategia de descenso lo analizó se quedó en un orbitador se quedó haciendo estudios fotográficos y químicos y otros tipos de marco y soltó las sondas de descenso que descendió con paracaídas hipersónico o sea para velocidades más grandes que grandes sonidos finalmente descendió con retrocohetes y un sistema de soportes o papas un trípode que le permitió descender con éxito a dos de estas sondas descendieron dos misiones Viking y las dos descendieron con éxito la primera en julio y la segunda en agosto de 1976 entonces lo que se observa es algo como si fuera un desierto un desierto rojoso